Bien, a ver, aquí tenemos esta diapositiva que vimos ayer, donde retratábamos un poco la parte de los verbos de la tercera clasificación semántica. Vamos a ir viendo entonces cómo funcionan los verbos ya en contexto de uso, más que todo, porque ya vimos esta parte de la tercera clasificación y con esta terminábamos la parte de la explicación por categoría verbal, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo, qué sucede ahora en contexto. Yo tengo esta diapositiva, la que venga aquí. Estos son algunos verbos que comúnmente se utilizan con la forma en teirú. Son los verbos que comúnmente vamos a encontrarlos en su forma en teirú. A ver, ¿quién me ayuda, por favor, con la lectura del primero? Primero empecemos a leer su forma en infinitiva. Matsu. ¿Al contrario? ¿Solgo? Motsu, perdón. Motsu, de eso. ¿Su forma en teirú cómo es? Moteirú. Y vamos a ver el ejemplo, por favor. Su-san wa okaneo takusan moteiru moteimasu. Solo es. Su-san wa okaneo takusan moteimasu. Quiere decir, su tiene mucho dinero. Moteiru en este caso significa tener. ¿Ok? Vamos con el siguiente. ¿Cómo lo llamamos? Shiru. Sí, shiru. Sí, shiru des. ¿Torme en teirú? Shittteiru. Shittteiru. ¿Para ese ejemplo? Yamashita sensei wa ha-ha-ho shittteimasu. Sí, so desne. Yamashita sensei wa ha-ha-ho shittteimasu. ¿Qué es kai? Vamos a ver la traducción. ¿Qué es kai? Que el profesor Yamashita conoce a mi mamá. Exacto. Entonces, shittteiru significa conocer algo. Es un verbo que forma parte de la tercera clasificación semántica. No quiere decir que está encontrando o conociendo a alguien en este momento, sino que está allí denotando el hecho de que en algún momento fue el primer encuentro entre Yamashita sensei y la mamá de alguien. Pero que el hecho de que haya sucedido eso perdura en el tiempo, perdura en el presente. O sea, si alguien conoce a alguien, pues lo conoces y ya. Durante todo el tiempo, hasta que te olvides de la persona, no sé. Entonces, perdura. ¿Ok? Shittteiru significa conocer. Vamos con el tercer verbo. Futaru. Ok. Futaru. Formenteiru. Eh... Futoteiru. 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 Ok. Y... Tomu-san wa... Choto... Futote... 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 Mas... Muy chido. Ah. Tomu-san wa... Futote... Mas... Me salió una to. Tomu-san wa... Choto... Futote... Mas... Futoteiru significa estar un poco en sobrepeso. Overweight. ¿No? Tomu está un poco en sobrepeso. No sabemos. Capaz, probablemente Tomu es el gato de alguien. Probablemente. Ay. Siguiente verbo, por favor. ¿No? Yaseiru. Yaseiru. Ok. Formenteiru. Yaseiru. Yaseiru. Ok. Frase de ejemplo. Watashi no otouto wa totemo yaseiru. Ok. Watashi no otouto wa totemo yaseiru. Significa el verbo en su forma en teiru, yaseiru, es ser delgado. De no otouto na un, una, como vamos a decir, una condición, un estado de algo. Yaseiru, es ser delgado. Mi hermano menor. No, watashi no otouto wa totemo yaseiru, es muy delgado. Siguiente verbo. Kiru. Kiru. Kiru desu, hay. Kiru. Kiru desu. Kiru desu. ¿Qué significa? Ah, ¿qué significa? Usar. Mary-san wa T-shatsu O Kiteimasu Ok Mary-san wa T-shatsu wo Kiteimasu Ok Significa Mary viste O está vistiendo una playera Ok Entonces Kiteiro significa vestir Ok O también en su forma de Teiro Justamente también en este caso Podría significar está vistiendo No en este momento Ok Y Azka Hasta aquí todo bien Vamos a continuar entonces Tenemos uno que otro verbo más Siguiente Ok 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 En este caso como pueden ver Por la traducción en inglés de la frase, no está haciendo referencia a un gerundio el verbo no está diciendo se está despertando, sino que ya está despierto entonces mi papá ya está despierto bien, vamos a ver el siguiente verbo sumu vamos a ver la frase de ejemplo ok significa mi familia vive en Tokio entonces el verbo sumu en su forma en Teiru, que es Sun Deiru denota el hecho de vivir en un lugar entonces no es un gerundio sino es la continuidad de un estado que empieza en el pasado pero que los efectos aún perduran en el presente ¿Quieres acá? vamos con el último por favor su nombre su nombre su nombre su nombre su nombre ah cierto su su Ok, muy bien. Trabaja para una empresa, para una compañía japonesa. Nihon no kaisha ni sutomete imasu. Entonces, en este caso, sutomete iru no significa estar trabajando en este preciso instante. Significa denotar un estado una vez más. No significa trabajar para. ¿De acuerdo? Hi. ¿Alguna pregunta hasta por ahora? Bien. Bien. No. Bien. Bien. Entonces, es importante tener en cuenta esto, por favor. Sí, es muy, muy importante tener en cuenta sobre todo estos verbos, esta lista de verbos que suele ser, este... que suele ser justamente, eh, eh, utilizada para mostrarles la diferencia entre verbos que realmente significan gerundio y verbos que expresan estados. ¿Ok? Que no expresan el desarrollo de una acción en ese mismo instante, sino que lo que hacen es denotar un estado. No, algo que sucedió en el pasado, pero que cuyo efecto aún perdura en el presente. ¿Tienes acá? Hi. Hi. Bien, ¿sabes? Vamos a continuar. Hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que los verbos como iku, ikuru, pertenecen a este grupo. Atención al tercer grupo semántico que hemos visto. Entonces, cuando decimos iteiru o kiteiru, van a indicar los estados actuales que resultan de movimientos anteriores. No van a indicar movimientos que están actualmente en curso. Por ejemplo, leamos esta primera frase. Chugoku ni iteimasu. Chugoku ni iteimasu. Ok. Esto significa que alguien está en China. Alguien fue a China. Ok. Más no, significa que alguien está yendo a China. Atención. Ok. No significa eso. Vamos a ver la siguiente frase. Uchinikiteimasu. Uchinikiteimasu. Esto significa que alguien vino a casa. No significa que alguien está viniendo. Ok. Porque la forma en teiru de los verbos iku y los verbos kuru, que significan respectivamente ir y venir, no significa un gerundio. Más significa un resultado de un movimiento anterior. ¿Tienes acá? Hi. Ok. Este es otro detalle también importante. Ya estamos por terminar la parte teórica. ¿Son dos verbos en te? No. Todos los verbos que son parte de la tercera clasificación semántica indican resultados de algo anterior. Indican estados de algo, digamos, que empieza en el pasado, pero perdura en el presente. Solamente que aquí se hace esta especificación porque se tiende a poner al verbo iku y al verbo kuru como parte de la segunda clasificación semántica, pero está mal. Porque son parte de la tercera. Ah, ok. 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 ¿Claro? Hi. Hi. Muy bien. Vamos con la última entonces. Finalmente, una nota relacionada a lo que es la conjugación. El verbo auxiliar iru se conjuga como un verbo en gru. Por lo tanto, tenemos la siguiente estructura de conjugación. Por ejemplo, contábe te iru. ¿Cómo va a ser su presente? A ver, alguien que lea la conjugación afirmativa y negativa. Ok. Tabe te imas. Tabe te imas. Tabe te imas. Ok. Y tabe te imas en. Bien. Perfecto. Vamos a ver el pasado. Tabe te imas en. Ok. Y tabe te imas en esta. Y tabe te imas en esta. So, es. Ay. Descar. ¿Se entiende, chicos? Entonces, la conjugación no nos da mayores problemas en este caso. ¿No? Por lo que puedo intuir. Sino que hay que prestarle mucha atención a la clasificación de los verbos. Ese es el primer punto necesario. Ok. Ok. Hi. Minasan. Arigato. ¿Preguntas? Bien. Bien. Ok. A ver, vamos a intentar practicar un poco. Vamos a intentar practicar un poco con los verbos de la segunda clasificación semántica. ¿Vale? A ver, déjenme solamente un segundo, por favor. Hola. Ok. Bien. Entonces, vamos a empezar a ver esta parte. Todos los verbos o las acciones que se ven aquí en pantalla son acciones de verbos de la segunda clasificación semántica. Entonces, vamos a tener allí la forma en teiru. ¿No? Tal cual como la entendemos como un gerundio. ¿Ok? La pregunta es ¿Nani o shitei mas ka? ¿Nani o shitei mas ka? Significa ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Dependiendo del sujeto. En este caso, nos dice el ejercicio que hay que observar las imágenes y responder a la pregunta. La pregunta, ¿cuál es? Mary-san wa nani o shitei mas ka? Mary-san wa nani o shitei mas ka? ¿Cómo traducimos esta pregunta? ¿Qué está haciendo Mary? ¿Ok? ¿Qué está haciendo Mary? Un ejemplo, ¿no? Tomando como ejemplo la primera imagen. ¿Aquí qué está haciendo Mary? En español. Viendo la televisión. Viendo la televisión. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que responden a la pregunta con la primera imagen? Mary-san wa terebi o mi temas. Entonces, Mary-san wa terebi o mi temas. Ahí. Entonces, así es como tenemos que ir realizando los ejercicios. ¿Vale? Vamos a empezar con la número uno. Mary-san wa nani o shitei mas ka? Gabriela-san. Mary-san wa... ¿Puedo decir si está leyendo el libro o que está estudiando? Yo creo que está leyendo un libro. Ah, ok. Entonces, Mary-san wa... Hon o... Yo... Yo me teimas. ¿No? ¿Cómo es la forma en te del verbo yomu? Yonde, yonde. Y hacía yo. Yonde. Ok. Yonde y mas. Eso es. Mary-san wa... Hon o yonde mas. Mary está leyendo un libro. No es un segundo. En todo el sentido de la palabra. Ahí. Vivan. Mary-san wa nani o shitei mas ka? Abby-san. ¿Nadarera o yogu? Ahí. Y se conjuga entonces... Oyoide? Eso es. Ok. Mary-san wa... Oyoide mas. Sí. Mary-san wa... Oyoide mas. Eso es. Está nadando. Sanban. Mary-san wa... Nani o shitei mas ka? Fernando-san. Fernando-san y mas ka? No sé si no puedes utilizar tu micro. Creo que no. Guillermo-san. Hi. ¿Cómo se dice fotografía en japonés? Shashin. Shashin. Mary-san wa shashin o tori-te-imas. So, tamate forma en T del verbo taru. ¿Cómo es? ¿No es tori-te? ¿No puede ayudar a su compañero? Sí, justo la no. ¿Cómo, perdón? T-te. 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 Entonces, ¿cómo quedaría? Mary-san wa shashin o tori-te-imas. Mary-san wa shashin o tori-te-imas. So, desu. Esquerda número tres. Hay. Shashin o tori-te-iru. Yon-ban. Natalia-san, o negaishimasu. Mary-san wa nani ha shashin o tori-te-imas ka? Mary-san. ¿Qué está haciendo Mary en la imagen cuatro? ¿Qué está haciendo Mary? No. Mary-san wa hongaku o ki-te-imas. ¿Qué está haciendo Mary? ¿Qué está haciendo Mary-san? Okay. ¿De la tarea no? ¿Qué está haciendo Mary-san? ¿Qué está haciendo Mary-san? Ah, ki-te-imas. ¿Cómo se escribe? Ah, ka-i-te. Okay. Eso es lo que quería saber. Ki-te-imas, ¿no? Ka-ki-i-te-i-ma-su. Ki-te-imas. Porque esa sería la buena conjugación del verbo kiku en su forma ente-iro en este caso. Pero en este caso, a ver, sí, podemos interpretar la imagen como que está escuchando música. La voy a dar como correcta, pero atenta que si prestamos atención está haciendo otra cosa. Como escuchando un audio. No, como que está escuchando un audio justamente de japonés. Bien, vamos por el número cinco. ¿Quién quiere hacerla? Ahí no sería Mary-san-ge-wa-utate-imas. ¿En la cinco? Sí. 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 Mary-san-ge-wa-utate-imas. Sí. Mary-san-ge-wa-utate-imas. No está cantando. Bien. Vamos a ver las seis. Mary-san-ge-wa-utate-imas. ¿Gaby? ¿Puede ser que esté hablando? Ajá. Ah, ok. Mary-san-ge-wa-utate-imas. No, perdón. Mary-san-ge-wa-utate-imas. ¿Por qué o? No se usa ahora, ¿verdad? No se usa ahora, ¿verdad? No se usa ahora, ¿verdad? Marca un objeto directo. En este caso, no sabemos qué es lo que está hablando. O sea, si quieres decir que está hablando en japonés, allí sí. Partícula O. De lo contrario, no es necesario utilizarlo. Ah, ok. Ok. Entonces, ¿cómo quedaría? Mary-san-ge-wa-utate-imas. Mary-san-ge-wa-utate-imas. So, yes. Ay. Ana-van. Avisan. Hi. Lo está esperando, ¿no? Aquí. Tenemos también el personaje que está esperando. A Takeshi, otra vez. Otra vez. ¿Cómo quedaría? Mary-san-ge-wa-utate-ima. Takeshi-san-ge-wa-utate-imas. Taki-san-ge-wa-utate-ima. Sí, Takeshi-san-ge-wa-utate-ma-utate-ima. Perdón, entendí, no. Takeshi-san-ge-wa-utate-ima. machi recuerden que la forma en ten no tiene nada que ver con la forma en más es otra machi ten ¿cómo se dice esperar? matzu y se conjuga igual así machi o no si pones machi tiene que ver con la forma en más ah ok perdón entonces matzu mat mat te imas ok ahora es mat te imas entonces machi solo se utiliza para ok ya perdón para la forma en más para la forma larga ok machi más machi más en 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 exacto porque ya si tú dices machi justamente lo que tienes ya es la chi y ahí donde debería estar la te por ejemplo pero seguiendo la regla como es un verbo inu lo que se hace es quitarle el zu y ponerle un pequeño zu y añadir una te no se vuelve más te ok ok gracias de nada un segundo un segundo número ocho Mary-san ¿qué haces? Sería como Bueno, lo que está haciendo sería Gemuotsuru Ok, entonces Meri-san wa gemuotsuru Ok, entonces Vamos con la nueve ¿Nani o shite mas ka Meri-san? Meri-san wa Tenis Kite mas De nuevo, porque no escuché la segunda parte de la frase Por fin Meri-san wa Shite mas Tenis wo shite mas Meri-san wa tenis wo shite mas Nani o shite mas Ah, estar tomando café, no? Ah, Meri-san wa kohi wo nondimas Meri-san wa kohi wo nondimas Tienes ahí la ayuda de la estructura verbal debajo Meri-san wa denis wo shite mas Meri-san wa denis wo shite mas Ok Meri-san wa denis wo shite mas ¿O es más común lo de Kakeru? No, también sería correcto decir denwa suru. Ok. Sí, sí. ¿Qué es Kamele-san? ¿Todo bien? Hi. Hi. Ok. Muy bien, chicos. A ver, por ahora nos vamos a quedar aquí. Mañana vamos a continuar con los ejercicios. Si tienen alguna duda, por favor, me la avisan mañana. Espero que tengan un bonito día. De mi parte es todo por hoy. Nos vemos mañana. Matane. Fíjense. Matasta. Matasta. Matasta.